Una de las tradiciones que celebramos en nuestro bello México es el Día de los Muertos. Este se lleva a cabo cada día 2 de noviembre y para representarlo nosotros realizamos un altar de muertos. El Día de los Muertos 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 La familia Andalos Coronado Queremos darle las gracias Por su atención Digan adiós chicas Digan adiós chicas Digan gracias 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 Digan adiós Digan adiós Digan adiós